¡Suscríbete al canal! Pero como digo es la primera vez que hago un vídeo de 10 cosas que no sabías de geometrias Por lo tanto intentaré hacerlo rápido porque si no el vídeo se me va a hacer muy pero que muy largo Y antes de comenzar como siempre recordaros que tenemos un sorteo en el canal de una tarjeta de Play Store Que se llevará el ganador y si quieres participar en este sorteo simplemente debes cumplir los 3 requisitos que aparecen en pantalla De suscribirte, dejar un like y activar la campanita Y como digo haciendo estos 3 requisitos que son muy fáciles ya estarías participando en este sorteo Y puedes ser el ganador y llevarte esta tarjeta de Play Store Así que mucha suerte a toda la gente que participa en este sorteo Y sin nada más que decir comencemos con el vídeo de 10 cosas que no sabías de geometrias Para empezar con el vídeo os traigo la primera cosa que no sabíais o puede que si quien sabe Pero como digo la primera cosa que os traigo y que seguramente no sabíais se trata del nivel demoníaco con más dislikes Y así es y es que estoy muy seguro de que mucha gente que estará viendo este vídeo no sepa cuál es el nivel demoníaco con más dislikes Aunque aún así tampoco es que sea muy importante saberlo simplemente vamos a ver de qué nivel se trata Y es exactamente el nivel que estaréis viendo ahora mismo en pantalla que se llama The Nightmare Roat Y está creado por el usuario Robbook Y como veis este nivel tiene un total de más de 19.000 dislikes Y os preguntaréis por qué este nivel tiene tantos dislikes Pues básicamente porque este nivel tiene muchísimos bugs y fallos que no deberían estar en ese nivel Y aparte de que este nivel es muy pero que muy antiguo si no me equivoco se creó en la 1.7 o incluso mucho antes Pero bueno de todos modos os dejaré la ID de este nivel abajo en la descripción por si lo queréis jugar en vuestra casa Y comprobar si se merece o no tantos dislikes Y dicho esto sigamos con el vídeo porque esto no ha hecho más que comenzar Y seguimos con el vídeo y la segunda cosa que os traigo a continuación se trata de curiosidades de las orbes, diamantes, user coins y monedas exactamente Y así es y es que os voy a decir en qué actualización exactamente se implementaron cada una de ellas Porque estoy muy seguro de que mucha gente que estará viendo este vídeo no lo sepa Por ejemplo la primera cosa que se implementó en Geometry Dash fueron las monedas y se implementaron exactamente en la actualización 1.6 Después de ello se implementaron las famosas user coins en la actualización 2.0 Y para finalizar en la última actualización es decir en la 2.1 se implementaron tanto las orbes como los diamantes Y que no es extraño que en la 2.2 RobTop implemente cualquier otra cosa ya que lo hizo en la 2.0, en la 2.1 y quién sabe qué hará en la 2.2 Y hablando de RobTop en la tercera cosa que os traigo a continuación se trata obviamente de una pequeña curiosidad de RobTop Que a lo mejor mucha gente no lo sepa Y es que el nombre real de RobTop es Robert Topala que supongo que mucha gente ya lo sepa pero eso no es la curiosidad que os quería decir Sino que la curiosidad que os quería decir yo es que Robert Topala lo que hizo fue coger las tres primeras letras Tanto de su nombre como su apellido y formar la palabra RobTop Y pues de ahí sale el famoso nombre de RobTop que es la empresa o la persona encargada de haber hecho todos los juegos de Geometry Dash Y continuamos con el vídeo y la cuarta cosa que os traigo se trata exactamente de que nunca os habéis preguntado ¿Cuál es el vídeo más visto de Geometry Dash en Youtube? Pues en el día de hoy os voy a decir esta respuesta ya que a lo mejor mucha gente que estará viendo este vídeo no lo sabe Y pues el vídeo más visto de Geometry Dash en Youtube está hecho por el youtuber Fernanfloo con el título del vídeo El Dios de Geometry Dash Y fue subido el día 22 de Marzo de 2015 y actualmente tiene más de 28 millones de visitas este vídeo Aunque realmente hay un vídeo de Geometry Dash con muchas más visitas que este y es exactamente el trailer del juego de Geometry Dash Y fue subido obviamente por RobTop el día 2 de Agosto de 2013 y actualmente tiene más de 61 millones de visitas este vídeo Continuando con el vídeo la quinta cosa que os traigo se trata de algo que estoy muy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo no lo sabíais o no os habíais dado cuenta de ello Y es que el único nivel de Geometry Dash en el cual no aparece la bola es decir el vehículo de la bola es el nivel de Finger Dash Por lo tanto en los anteriores niveles creados por RobTop si que aparecía el vehículo de la bola en cualquier parte del nivel Pero por lo que se ve en el nivel de Finger Dash no aparece en ninguna parte del nivel Es decir desde el nivel número 9 que es el nivel de Cicle si no me equivoco donde se implementó el nuevo vehículo de la bola Hasta el nivel número 20 que es exactamente el nivel de The Adlock por lo cual entre el nivel número 9 y el número 20 aparece en todos los niveles el vehículo de la bola Y como dije antes en el último nivel que se metió en Geometry Dash que si no me equivoco es el nivel de Finger Dash no aparece el vehículo de la bola Sino que aparece el vehículo de la araña que es más o menos parecido Entonces por ello a lo mejor RobTop decidió no meter el vehículo de la bola dentro de este nivel básicamente porque la araña hace la misma función de ir para arriba y para abajo Y continuamos con el vídeo de la sexta cosa que os traigo se trata de algo que supongo que mucha gente a lo mejor ya si lo sabe o a lo mejor todavía no os habéis percatado sobre ello Y os estoy hablando exactamente del extraño efecto que hace la araña cuando termina o acaba un nivel Y así es como digo seguramente mucha gente ya sepa sobre esta pequeña curiosidad y a lo mejor otra gran parte de personas aún no se ha dado cuenta de ello Porque tienes que ver este efecto extraño en cámara lenta y digo que solamente lo puedes ver en cámara lenta porque apenas se puede ver este efecto extraño ya que solamente dura un segundo Y os lo estaré poniendo en cámara lenta para que veáis el extraño efecto o rastro que está dejando la araña como si fuese de otra araña o como una especie de calavera extraña Y es que este bug o secreto de RobTop quien sabe lleva estando desde el primer día que salió la 2.1 hasta el día de hoy Así que si no sabíais esta pequeña curiosidad lo podéis hacer aún ya que sigue estando dentro de Geometry Dash y dicho esto sigamos con el vídeo Y continuamos con el vídeo en el número 7 os traigo las referencias que tomó RobTop de otros juegos para así poder crear los iconos que hay actualmente en Geometry Dash Para empezar os voy a mostrar este icono de Geometry Dash en el cual RobTop se inspiró o tomó referencia del personaje Seagui de Mario Bros Luego tenemos el siguiente icono de Geometry Dash en el cual yo creo que ya todo el mundo sabrá a que referencia o en que se inspiró RobTop para hacer este icono de Geometry Dash Y efectivamente RobTop pues se inspiró en la famosa seta de Mario Bros para hacer este icono Luego tenemos el siguiente icono de Geometry Dash que es un UFO y RobTop pues se inspiró en el otro UFO de Mario Bros que si no me equivoco era de Bowser Y la verdad es que se parecen bastante tanto el UFO de Geometry Dash como el UFO o el vehículo que aparece en Mario Bros Y por último tenemos este icono de Geometry Dash en el cual RobTop pues se inspiró en el bloque que también aparece en Mario Bros Y así así es que por lo que parece ser RobTop se ha inspirado bastante o demasiado en Mario Bros para hacer iconos de Geometry Dash pero aún así han quedado bastante bien Y dicho esto sigamos con el vídeo Continuando con el vídeo la siguiente cosa que os traigo se trata de algo que estoy muy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo ya lo sabéis Aunque seguramente haya alguien que a día de hoy aún no lo sabe Y pues como creo que seguramente haya alguien que está viendo este vídeo y a día de hoy pues no lo sabe He decidido meter esto dentro del vídeo Y diréis Mika que te refieres exactamente Pues me refiero a la señal roja que está justamente al lado del botón o mejor dicho del nombre del creador del nivel Y pues como digo mucha gente sabrá lo que significa esta señal roja que justamente aparece al lado del nombre del creador del nivel Y otra gran parte de personas a lo mejor a día de hoy no lo saben Ya que lo que hace esta señal roja es básicamente advertirnos de que ese nivel tiene mucho lag Por lo cual la gente que juega en dispositivos móviles tendría que tener cuidado con dicho nivel Pero nada simplemente es lo único que hace esta señal roja ya que me acuerdo que cuando salió la 2.1 Mucha gente no sabía que significaba esta señal roja ya que casi nadie hizo un vídeo hablando sobre ello Y por eso decidí meterlo dentro de este vídeo por si aún a día de hoy después de casi 8 meses Desde que salió la 2.1 hay gente que aún no sepa lo que significa esta señal de color rojo Y seguimos con el vídeo llegamos al puesto número 9 es decir la penúltima cosa Que es un pequeño secreto o curiosidad de geometrias 1.7 Y pues al ser tan antigua es decir la 1.7 fue hace más o menos 3 años atrás Por lo cual mucha gente que estará viendo este vídeo a lo mejor no lo sabe Y os estoy hablando exactamente de que en geometrias 1.7 hubo una sneak peek o una imagen creada por Robtop Obviamente en la cual aparecía la velocidad por menos 2 Y sé que a muchos os va a extrañar básicamente porque a día de hoy pues no hay ninguna velocidad por menos 2 en geometrias Así que os preguntaréis donde está esta velocidad por menos 2 que aparece en esta imagen Pues no está en ningún lado básicamente porque al ser una velocidad por menos 2 haría que el juego fuese súper pero súper lento Por lo tanto Robtop decidió eliminar esta velocidad por menos 2 Y no es la primera vez que Robtop hace una sneak peek o una imagen en la cual aparece una cosa Y finalmente no acaba saliendo o acaba saliendo otra cosa totalmente distinta Al igual que pasó básicamente con la sneak peek de la 2.0 en la cual mostraba una moneda de color azul Que finalmente nunca llegó a salir o básicamente se cambió por las user coins que conocemos hoy en día Pero bueno como digo es una pequeña curiosidad de hace mucho tiempo que Robtop tenía pensado en mente Pues añadir esta velocidad por menos 2 en geometrias y finalmente nunca fue añadida Dicho esto pasemos por fin con la última curiosidad o secreto que no sabías de Geometry Dash Y para finalizar os traigo la última cosa que estoy muy seguro de que todos los que estáis viendo este vídeo al 100% no sabíais este secreto Y así es y por eso me lo he dejado para el último puesto decir para el puesto número 10 Porque creo que a día de hoy solamente lo saben 6 o 7 personas como mucho Y diréis miga cual es este secreto pues bien antes de deciroslo deciros que puede ser pura casualidad O un secreto o easter egg que tiene Robtop dentro de Geometry Dash Pero bueno dicho esto os voy a enseñar este secreto o curiosidad como queráis decirle Para ello primero tenemos que irnos al trailer de Geometry Dash War Y quiero que os fijéis en las orbes que hay arriba a la derecha Y así es y es que como ahora he visto han aparecido un total de 1337 orbes Y diréis que tiene eso de extraño pues bien ahora nos tendremos que ir al Geometry Dash normal Y como sabéis cuando le damos al botón de jugar a Geometry Dash siempre en la pantalla de carga Nos suelen salir frases random que han sido escritas por Robtop Pues bien hay una frase entre las miles que te pueden salir aleatoriamente que dice lo siguiente Coating to 1337 Y lo que significa esta frase es básicamente cuenta hasta 1337 Y que pasa con este número de 1337 pues que aparece exactamente en el trailer de Geometry Dash War Justo al lado de donde aparecen las orbes de poder Y como digo no sé si será pura casualidad o un gran secreto que hay dentro de Geometry Dash Pero es en realidad una cosa muy curiosa y por eso se merece el último puesto de este vídeo Y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así dejad un buen like que ya sabéis que siempre se agradece un montonazo Y decidme abajo en los comentarios cuantas cosas no sabíais de Geometry Dash que dije en este vídeo Y también os quiero proponer una cosa y es que si os ha gustado el vídeo y queréis ver una segunda parte Vamos a intentar llegar en este vídeo a más de 10.000 likes y muy pronto subiré la segunda parte de cosas que no sabías de Geometry Dash Y nada como digo espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos ningún vídeo Y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Ya 2100 ¡Gracias y atención! Gracias.